Estos usuarios de la nueva EPS de Barranca Bermeja han llegado hasta enlaces noticias a manifestar su respaldo a la labor del médico Wilson Cortés, de quien se dijo labora para esa empresa prestadora de salud hasta este martes. Vemos pues que como usuarios, que el señor Cristian Rojas Hernández, gerente de Ford Presalud, que es el ente encargado de contratar a los médicos en Barranca Bermeja en la nueva EPS, no tengan en cuenta la renovación del contrato al doctor Wilson Cortés Tolosa. Casi un centenar de firmas fueron recogidas y enviadas a las directivas de esta EPS como a la empresa que contrata estos servicios profesionales. En este instante estamos como haciéndoles un recorderiz al doctor Cristian Rojas Hernández, que es el gerente de Ford Presalud, para que nos tenga en cuenta al doctor Wilson Cortés Tolosa, que es un gran galeno, presta servicios de muy buena manera en la nueva EPS, soy usuario con mi núcleo familiar y nos hemos beneficiado mucho de su sapiencia. Se dijo que Cortés es un médico que durante los dos años que lleva al servicio de la nueva EPS se ha destacado por ser un profesional honesto. Se han recogido alrededor de 92 firmas, o sea son usuarios de la nueva EPS, que si se han recogido 92 firmas significa que el galeno es un buen médico. Un gran médico con mucha experiencia en la salud y como profesional, necesitamos que tenga en cuenta, ya llevamos copia de las firmas que se tomaron de los usuarios de la nueva EPS. Al igual que Cortés, otros profesionales de la medicina al servicio de la nueva EPS, se les terminó su contrato y no les fue renovado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!